Ellos te dicen que siguen trabajando, que no tienen novedades, pero a mí me parece que están dejando o ya dejaron de lado la causa, a mi entender. ¿Y eso cómo los impacta a ustedes como familia? Y que nunca pudimos obtener un resultado positivo, a pesar de que pasaron ya dos años y medio. ¿Cómo es vivir con esa incertidumbre constante, sin la causa cerrada, sin saber qué pasó realmente? Y nada, como ya he dicho en otras oportunidades, estoy galvanizado contra el dolor, digamos. Y lo único que espero es que se haga justicia, nada más. No pretendo venganza, nada por el estilo. Lo que sí me molesta es la impunidad de esta gente, ¿no? Que a mi juicio son apoyados en parte por las personas que tienen que justamente averiguar qué pasó. Ustedes como familia desde algún momento barajaron diferentes hipótesis acerca de qué es lo que había pasado. ¿Hoy sigue alguna idea clara, por lo menos por parte de ustedes, alguna sospecha puntual? Y no, no, porque todos los caminos, todos los indicios que fueron presentados por mí y por parte de mi familia también, cada vez que ibas con alguna novedad, algún dato o algo, siempre eran descartados por una causa o por otra. O porque el juez no iba a autorizar o por lo que sea, pero como que no fueron muy tomados en cuenta los datos que nosotros podíamos aportar. ¿Y usted va a seguir viniendo acá y a la municipalidad y también a la fiscalía? Sí, por supuesto. Esto no lo voy a dejar, bajo ningún punto de vista. Así tenga que ir a entrevistar al Papa, no sé, exagerando un poco, ¿no? Pero es que lo que pasa es que se te van cerrando las puertas, ¿viste? Porque ya no salís a quién acudir.